sean bienvenidos a este nuevo episodio del hombre sin rostro el día de hoy traigo para ustedes una leyenda que es muy sonada en la ciudad de tijuana baja california la leyenda de juan soldado en la ciudad fronteriza de tijuana baja california ubicada al norte de mexico es conocida entre sus pobladores la historia que se suscitó en sus calles a finales de los años 30 donde fueron testigos de un terrible asesinato a una pequeña niña la cual mostraba signos de violencia y abusos una tarde del día 13 de febrero del año de 1938 una menor quien llevaba por nombre olga con apenas 8 años de edad fue mandada por su madre a una tienda en la esquina de la calle con el fin de adquirir un trozo de carne para la cena familiar después de varios minutos y al ver que no regresaba la madre de la menor comenzó a preocuparse por lo que se dirigió al establecimiento a donde momentos antes había mandado a su hija al indagar acerca del paraero de la niña con el propietario de la tienda este le confirmó que efectivamente la menor había estado en la tienda donde compró el pedazo de carne que le había sido encargado para después salir del establecimiento brincando por la calle en dirección a su casa la madre pensó que tal vez se había encontrado con alguna de sus amigas pero después de verificar se dio cuenta que no fue así por lo que surgió una segunda hipótesis de su desaparición esta segunda hipótesis hacía mención que la menor probablemente fue atropellada y llevado al hospital por lo que se entrevistaron con varios doctores no coincidiendo ninguno de los pacientes ingresados con las características de la menor para hacer más larga la tortura se hablaba de una tercera hipótesis la cual era muy popular y conocida en los años 30 se rumoreaba de una ola de secuestros de menores de edad que habían estado azotando a la ciudad la madre al ver casi agotadas las posibilidades se contactó con su esposo el cual se encontraba laborando en una cantina de su propiedad quien con ayuda de los vecinos militares y policía se dedicaron a la búsqueda de la menor toda la tarde y noche siendo aproximadamente las 12 del día después de su desaparición se escuchó un fuerte grito de uno de los vecinos diciendo que había localizado a la menor la cual se encontraba en un garage abandonado exactamente frente al domicilio de los padres localizando el cuerpo casi decapitado y en un charco de sangre bajo sus uñas se localizaron cabellos en señal de haber puesto resistencia a aquel atroz y cobarde acto que costaría la vida de la pequeña olga entre toda la sangre que se encontraba en el lugar se localizó justo al lado del cadáver la huella de una bota con dibujo en su suela en forma de diamante y en el techo de un hogar aledaño el paquete de carne que la menor había comprado con una huella dactilar ensangrentada esa misma tarde y encabezada la investigación por el general manuel contreras fueron custodiados cinco jóvenes de los cuales tres eran civiles y dos más eran soldados al ser interrogado los tres civiles argumentaron que habían pasado la noche en un establo cercano y convencieron las autoridades de que ahí se habían quedado para protegerse del frío nocturno por lo que fueron puestos en libertad dejando solo a los dos militares como sospechosos quedando uno de ellos libres cuando su progenitora juró que estaba con ella en la hora en que se habían suscitado los hechos dejando solo a juan castillo morales como sospechoso quien al estar sin interrogando manifestó que el día de los hechos se encontraba merodeando la tienda y un antiguo cuartel militar llamado el fuerte afirmando haber visto a la víctima pero sosteniendo su inocencia en esos momentos ya se había corrido el rumor de que se tenían interrogatorio dentro del fuerte a la persona que había cometido el delito por lo que cientos de ciudadanos se fueron juntando delante del cuartel exigiéndose entregar al sospechoso para hacer justicia por su propia mano queriendo lincharlo arcando en el árbol más cercano conforme iban avanzando las horas del interrogatorio la multitud de personas se iba tornando cada vez más violenta arrojando hacia el fuerte cualquier objeto que estuviera a su alcance llegando al grado que alguna persona de la turba enardecida arrojó una bomba incendiaria al edificio extendiéndose el fuego por los marcos de madera de las ventanas vigas inmobiliario luchando los bomberos por apagar las llamas al mismo tiempo que la multitud enfurecida cortaba las mangueras a machetazos saliendo el general contreras a pedir calma prometiendo que pronto estaría en posición de resolver el homicidio pero que no les entregaría al soldado por lo pronto dentro de la comandancia continuaba el arto interrogatorio negando juan soldado que tenía algo que ver con el asesinato de la niña olga finalmente antes de las 10 de la noche del día de su detención las autoridades sacaron unas que tenían guardado bajo la manga carearon al soldado con su pareja sentimental que llevaba en sus manos la ropa ensangrentada del sospechoso confirmando ésta que la noche anterior juan había regresado tarde a su casa contándole que había tenido un pleito con alguien y ordenando que lavara sus ropas al escuchar que la pareja sentimental había relatado los hechos que lo terminaban de incriminar juan inclinó la cabeza un momento para después levantar el rostro y confesar diciendo sí fui yo en este momento el general contreras comunicó la multitud que ya tenía la confesión del crimen terminando de intensificar el ardor de la ciudadanía quienes con sus armas desenveinadas exigían venganza inmediata por lo que se trasladó al imputado a un cuartel el cual se encontraba a unos kilómetros al sur de la ciudad la decisión de cómo proceder contra el asesino está en manos de las autoridades más altas del país donde se enviaban y reciban telegramas entre el gobernador y las secretarías de estado en la ciudad de méxico llegando al acuerdo de celebrar un consejo de guerra inmediato donde una vez que obtuvieron la confesión las autoridades se apresuraron a montar el juicio y la sentencia en la cual se declaró a juan castillo morales culpable de violación y asesinato condenándolo a pena de muerte declarando que dice sentencia sería pública no dejando duda que este caso era uno verdaderamente extraordinario ya que desde a finales del siglo 19 no se había presenciado en méxico una ejecución pública siendo estas llevadas a cabo dentro de las prisiones o parajes alejados de la mirada pública la fecha programada para la ejecución de juan soldado fue el día 17 de febrero ya entrada la mañana con el fin de asegurar que los reporteros tuvieran suficiente luz para sus cámaras y el tiempo suficiente para los ciudadanos de poder presenciar la ejecución reuniéndose alrededor de mil personas entre funcionarios medios y pobladores del lugar la forma en la cual sería ejecutado sería a través de la ley fuga donde básicamente se le haría correr al sentenciado y se le esperaría por la espalda mientras trata de escapar una vez trasladado al cementerio municipal fue bajado de la camioneta doblándose las rodillas al momento del descenso observando a la multitud y a dos pelotones que se encargarían de ejecutarlo luego le ayudaron a caminar hasta la parte posterior del cementerio ofreciéndole un cigarrillo que fumó de manera apresurada para después darle la orden de correr juan vaciló por unos segundos a sabiendas de lo que le esperaba consiguiendo el valor suficiente se echó a correr en busca de una libertad literalmente inalcanzable saltando una pequeña barda de alambre que se encontraba alrededor de una tumba justo en ese momento se escuchó la primer orden de fuego dándole la primera ráfaga de lleno en la espalda haciéndolo caer por la tierra logrando a éste ponerse de pie para continuar corriendo unos pasos más adelante se escuchó una segunda indicación de fuego con la cual juan se empezó a tambalear y cayó de cara alcanzando aún a levantar la cabeza y abraciar luchando unos segundos más por vivir pero la tercera indicación fue la que terminó con su vida para unos momentos después acercarse a un oficial del ejército el cual le daría el tiro de gracia después de la ejecución unos soldados cargaron el cuerpo hasta una zanja abierta y lo cubrieron con tierra donde un desconocido colocó una cruz de madera en el lugar con un letrero que rezaba juan morales murió el 17 de febrero de 1938 a la edad de 24 años descanse en paz la multitud se mantuvo silenciosa después de la ejecución habían obtenido lo que habían deseado por fin se vengó la muerte de la pequeña olga pero al mismo tiempo habían visto un joven soldado lejos de su hogar y familia solo y su alma siendo cazado a tiros en búsqueda de la libertad los curiosos al final del día visitaban la tumba del soldado caído empezando a comentar varios sucesos que se suscitaban en la tumba diciendo que habían visto cómo brotaba sangre de ella y que escucharon además el alma del soldado proclamando inocencia si bien es cierto que la sangre puede escurrirse de la tumba a medida que el cuerpo se va descomponiendo los devotos lo asocian a una posible presencia divina ya que al morir una persona injustamente se sentaría cerca de dios siendo esto un intermediario entre los feligreses y al señor los visitantes comenzaron a cubrir la tumba de juan castillo morales con flores y piedras en señal de respeto y recuerdo así como a rezar rosarios en el lugar iniciando hacia el culto a un ser que llamaron juan soldado siguiendo costumbres ancestrales dejaron peticiones escritas pidiendo favores personales a dios del soldado y los milagros no tardaron en ocurrir se curaban los enfermos se encontraba trabajo y se saldaban pleitos familiares quienes recibían ayuda dejaban textos de agradecimiento y todo esto sucedía en menos de seis meses del crimen y de la ejecución en tiempos actuales cientos de personas se acercan también a su tumba para pedir favores para ingresar de manera ilegal al país de eeuu ganándose así el respeto y agradecimiento de las personas a quienes ha ayudado quienes a su vez lo veneran como san juan soldado cuál es tu opinión al respecto en realidad crees que merece ser venerado o crees que es merecido el título que le dan muchas personas al llamarlo el santo violador deja tu opinión en la caja de comentarios estaré leyéndolos quiero mandar un saludo muy especial a eric mendez chávez eric altemirano y liliana castro por su apoyo en la página de facebook así como a ernesto pa momira en el día nlp 69 y atos pacheco por su apoyo no olvides seguirnos en la página oficial de facebook del hombre sin rostro así como a la red social instagram como el hombre sin rostro 0 1 si el vídeo te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amistades de igual forma te invito a que te suscribas y activen las notificaciones para que estés enterado de los vídeos más recientes se despide su amigo hombre sin rostro esperando que tengan una excelente noche con sus amistades de igual manera no Gracias por ver el video.